Hola amigos, amigos sonzonatecos, amigos del barrio Veracruz, del Pilar y de todo el mundo Aquí estamos en una pequeña celebración que le están ofreciendo a Armando Armando Teguero, conocido como Pijoco, ¿verdad? Aquí está, ahí está Armandito también Dime Armando, cuéntame, ¿cómo te sientes para este día aquí? Pues una sorpresa para mí que mi esposa me haya celebrado mis 70 años Gracias, le agradezco mucho a ella, nos sigo No, qué bueno, nos alegra a nosotros, ya ves que estamos aquí Hicimos lo posible nosotros, tus compañeros, tus amigos Gracias a la invitación de tu esposa para estar aquí presente esta noche Y nos da un grato placer ver que estás celebrando contigo esos 60 años, Armando ¿Qué piensas? ¿Cómo te sentiste cuando nos viste ahí a nosotros? Pues una alegría haber recordado cuando fuimos a Tipote, allá en el barrio Veracruz Tapó el Sofe, el barrio El Pilar Y aquí me alegro y gracias a todos mis amigos que le ha abandonado Ahorita voy a hablar con Fátima, cuénteme Fátima ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue la idea que le dio a ustedes esta celebración sorpresa? Porque cuando yo platiqué con él me invitó que iba a hacer allá en el puestecito Pero, cuénteme Bueno, me surgió de que mi esposo se viste lo mejor Y le voy a hacer una cierta sorpresa Con todos mis queridos amigos Les agradezco mucho por haberme acompañado Gracias por todo Porque fueron mis cómplices en todo este tiempo Bueno, nuevamente Armando Felicidades y me gustaría que fueras allá con los amigos Para hacer un pequeño toma ahí con ellos Bueno, un saludo para todos Armando, diles algo Ok, gracias a todos mis amigos de Reconarte A todo el mundo Todos los que me conocen como Chicoco Como Armando Gracias y les agradezco mucho Bueno pues Y este video va directamente también para San Francisco Un saludo también para... Un saludo para ti Kike Gracias Kike por todo el apoyo que me hiciste Y de escondidas Y a decirte todo esto Tramposo Bueno pues me despido Bueno y nuevamente muchas gracias Armando Gracias Fátima Adiós